Un 12% menos en el presupuesto tendrá Jalisco, comparando números con 2018, en lo que se considera otra vez una señal de maltrato para el Estado por parte del gobierno federal y sus aliados. La diputada federal y presidenta del PRI en Jalisco, Laura Aro, hizo la compagativa entre lo que envió el presidente Enrique Peña Nieto en su último año de gobierno y lo que hoy ha propuesto Andrés Manuel López Obrador en el cuarto año de su administración y con miras al 2023. La legisladora federal denunció desde el Palacio de San Lázaro lo siguiente. En Jalisco vamos a recibir 12% menos presupuesto que lo que se recibió en el 2018. Preguntémosle a las y los campesinos a quienes se dedican al campo, en comparación al gobierno priista anterior, menos 55% para el desarrollo agrario. En la materia más relevante que debiese ser la educación, en la materia más importante para cualquier nación, vamos a recibir 10% menos. Hace unos días en el PRI en Jalisco presentamos un diagnóstico por la educación y que hoy sabemos que más de 50 mil, más de 50 mil niñas, niños, jóvenes, adolescentes abandonaron las escuelas. Y dijo que tal y como ocurre con todos los estados de la república, se replica el fenómeno con los municipios. Para quienes vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, una de las áreas más grandes, más importantes del país, donde habitamos más de 5 millones de personas, nos olvidamos con este régimen de morena de los recursos del Fondo Metropolitano, pues hoy sabemos que no habrá absolutamente nada. La legisladora federal anunció una defensa férrea de los recursos para el estado de Jalisco y sus 125 municipios. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.